El taller es una actividad para trabajo en grupo a través de la evaluación por pares con gran diversidad de opciones. Permite a los alumnos enviar sus trabajos mediante una herramienta de texto online y archivos adjuntos. Existen dos tipos de calificación para el alumno, una para el propio trabajo realizado y otra para la evaluación que hace del trabajo de otros compañeros. Para configurar un taller, primero debes activar la edición y seleccionarlo en el menú Añadir una actividad o un recurso. Bien, a este primer taller le denominaremos Taller de inicio y lo describiremos como el taller colaborativo del grupo número 2. Bien, indicamos que se muestra la descripción en la página del curso y pasamos a los ajustes de calificación. Bien, la calificación puede utilizar varias estrategias. Como veis, tenemos diferentes opciones. Por una parte, calificación de tipo acumulativa, donde se dará una calificación y comentarios teniendo en cuenta los aspectos especificados en el taller por el profesor. Los comentarios, que se realizarán pero sin calificar los aspectos especificados por el profesor. El número de errores, donde se utiliza una evaluación del tipo sí, no y se dan comentarios a las afirmaciones que haya especificado el profesor. Y la rúbrica, donde se otorga un nivel de evaluación por cada criterio especificado por el profesor. En cuanto a la calificación por el envío, podrás establecer la calificación máxima que un alumno puede recibir por evaluar el trabajo de otros compañeros y tiene una escala entre 0 y 100. La calificación de la evaluación permite establecer la calificación máxima que un alumno puede recibir por evaluar el trabajo de otros compañeros y también tiene una escala de 0 a 100. En la opción decimales en las calificaciones, se indica la cantidad de decimales que se permiten en la calificación. Por defecto, está a 0, con lo que las calificaciones solo pueden ser números enteros. El rango de decimales que se puede ajustar es de 0 a 5 utilizando la lista de este desplegable. Veamos ahora los parámetros de presentación. En este apartado debes primeramente indicar una descripción de cómo realizar el envío. Aquí añadiremos que los alumnos deben entregar un archivo con las indicaciones de construcción de un espacio web para la creación de un negocio online. El número máximo de archivos que podrán adjuntar para el envío será de 2 y el tamaño máximo del archivo de la entrega, en este caso señalará el máximo permitido para cada archivo adjunto. En cuanto a los envíos de última hora, si se habilita esta opción, se permitirá realizar envíos fuera de plazo. Veamos la configuración de la evaluación. En esta sección se puede realizar el ajuste sobre el modo de evaluación del taller. Por un lado, hay que reseñar las instrucciones para la evaluación que son de interés para que los alumnos conozcan los principales puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar las tareas del resto de compañeros. En este caso podemos señalar que se valorará la calidad, la expresión gráfica y la capacidad de retorno de inversión del producto final. Si activamos la autoevaluación, estaremos permitiendo el uso de uno de los aspectos más importantes y destacados de esta tarea tipo taller. Será la evaluación que el alumno realiza de su propio trabajo que será tenida en cuenta a la hora de evaluar en total la actividad. De esta forma, se busca que el alumno reconsidere el planteamiento y forma que ha llevado a cabo en su trabajo y que sea capaz de generar autocrítica positiva que favorezca tanto la mejora de sus capacidades a largo plazo y que mejore su estructura de pensamiento. Continuamos con el apartado comentario. El apartado comentario puede estar habilitado y ser obligatorio, habilitado y opcional o estar deshabilitado. Es un modo de retroalimentación de tipo global en la que se tendrán en cuenta aquellas consideraciones que quiere realizar el evaluador, pero sin entrar a calificar los distintos tipos de comentario o especificaciones que haya hecho el profesor. Si se permite, se puede indicar un número máximo de archivos adjuntos de 1 a 7 y un límite de subida de los mismos. Finalmente, se puede declarar unas conclusiones que se mostrarán al evaluador al fin de su revisión de trabajo. Finalmente, se puede reseñar en el apartado conclusión un comentario o indicaciones a la finalización del proceso de evaluación. En cuanto a los envíos de ejemplo, pueden proporcionarse, como decíamos al principio, para que los alumnos conozcan cómo debe realizarse la evaluación de los trabajos de sus compañeros de forma previa a su propia evaluación. Son tipos de ejemplo que pueden servir para que ellos tengan menos dificultad a la hora de llevar a cabo el proceso. Hemos de indicar si se proporcionan estos ejemplos para practicar previamente a la evaluación definitiva y reseñar también si esa evaluación de ejemplos es voluntaria, si debe realizarse de forma previa al envío propio o si estarán disponibles después de enviar su propio envío y deberán ser evaluados antes de la evaluación por pares. En cuanto a la disponibilidad, podemos realizar aquí los ajustes relativos a las fechas de envío y las fechas de evaluación del taller. En el campo abierto para envíos desde, si se habilita, podrás indicar la fecha en la que el taller abre para realizar envíos. En fecha límite de envío, si se habilita, podrás indicar la fecha en la que el taller se cierra para realizar envíos. Si habilitas el apartado cambiar a la siguiente fase después de la fecha límite de envíos, será un proceso automático. Igualmente, podrás habilitar que se encuentre disponible para evaluación desde una fecha determinada y también reseñar cuál será la fecha límite para establecer las evaluaciones. Este control de acceso te permitirá decidir si un taller tendrá un calendario cerrado o será una actividad que tenga una fecha de fin. Crear una fecha de apertura sin haber especificado una fecha límite de envío hará que el taller sea una actividad en curso. En cuanto a los ajustes comunes del módulo, en la opción visible, si lo activas, permite mostrar o, en su caso, ocultar el taller. Cuando ocultamos el taller, los profesores del curso lo visualizaréis con las letras en gris y, si está activado en el modo de edición, también verás un icono de un ojo cerrado. Desde este icono, podrás modificar la visibilidad del taller sin necesidad de acceder a la ventana de edición de éste. Para los alumnos, por el contrario, es como si el taller no existiera. En cuanto al número ID, se utiliza para identificar una actividad en el libro de calificaciones. Sobre el modo de grupo, aquí puedes indicar si se utilizan grupos o no para el taller y si éstos son en modo separado o modo visible. En esta opción puedes indicar qué agrupamiento vas a elegir. Igualmente, podrás indicar si está sólo disponible para miembros de ese agrupamiento. En cuanto a las restricciones de visibilidad, este bloque de opciones te permitirá restringir el acceso a una actividad en función de unas fechas o de determinados parámetros de completitud de la tarea. Finalmente, en cuanto a la finalización de la actividad, podrás condicionar el fin de ésta en función de una serie de opciones que puedes marcar en función de las necesidades que creas oportunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!